Las colmenas se encuentran en un área importante dentro de la granja de avestruz, ubicada en el kilómetro 74 y medio de la carretera Camiri. Alfonso Montenegro, propietario de la colmena, dijo que la intención es hacer que se propaguen otro tipo de razas en abejas, para hacer mejoras genéticas que la abeja africana que llega del Brasil. Indicó que a sus 9 años tenía abejas en su casa y las personas mayores se acercaban a su vivienda para pedir abejas y realizarse tratamientos por dolores en las articulaciones. Gracias a las abejas, a que algunos ancianos se acercaban a mi casa a pedir unas abejitas para hacerse tratamiento por dolores en sus articulaciones, gracias a eso me ha gustado la medicina. Montenegro estudió medicina y se interiorizó en la apitoxinoterapia y explicó que la apitoxina tiene una sustancia llamada melitina y esto ejerce acción para tratamientos articulares. He ido aprendiendo un poco esto de la apitoxinoterapia, que la apitoxina tiene una sustancia que se llama melitina. La melitina trata los problemas articulares, pero increíblemente. El veneno de las abejas tiene una peculiaridad que pone en orden el sistema inmunológico. Al aplicarte el veneno de las abejas hacemos que las defensas recuperen la memoria y cumplan la verdadera función que tienen que cumplir, que es la de evitar las enfermedades en el cuerpo humano. El propietario indicó que el veneno de las abejas es para tratamiento de enfermedades como el reumatismo y no así para comercializar la miel. Uno tratar a las personas, pero todo el mundo me pregunta y qué hace con la miel y yo jamás les saco una gota de miel a mis abejas, porque yo sé que las abejas trabajan para guardar la miel para ellas. El grupo de colmenas que cuentan en este momento fueron traídas de Argentina, son abejas italianas y se caracterizan por ser dóciles y trabajadoras. Esta es una mejora que estoy haciendo, son abejas italianas, son abejas sumamente dóciles, mansas, son bien trabajadoras. Esta abeja la he traído para mejorar un poco la raza de abejas y además para poblar Bolivia, pues porque cada vez va disminuyendo la cantidad de abejas. ¡Gracias!